En 1967, un grupo de buenos puertorriqueños, dirigidos por Don Luis A. Ferré, encabezan un movimiento de pueblo que culmina la fundación del Partido Nuevo Progresista. Preocupados por el continuismo y el caudillismo político del Partido Popular y con la estadidad como su razón de ser, la nueva colectividad política se lanza a la contienda electoral. En 1968, el pueblo puertorriqueño decidió que esto tenía que cambiar y elige a don Luis A. Ferré como su nuevo gobernador. Este hombre, respetado dentro y fuera de la isla, dirige una obra de verdadera justicia social para el pueblo de Puerto Rico. En el 1974, don Luis traspasa el mando del partido al entonces alcalde de San Juan, Carlos Romero Barceló. El Partido Nuevo Progresista se convierte nuevamente en el instrumento del pueblo para detener los abusos de poder del Partido Popular. Vamos para el encuentro, vamos para el encuentro con Carlos Romero Barceló. Caminemos todos, caminemos todos, hacia un futuro mucho mejor. Es un mejor camino, un nuevo destino con Carlos Gobernador. Luego de una intensa campaña en el 1976, Carlos Romero Barceló se convierte en el quinto gobernador electo por el pueblo y el primero en ser reelecto desde Luis Muñoz Marín en las elecciones de 1980. En el 1986, Baltasar Corrada del Río asume la presidencia del Partido Nuevo Progresista y nos dirige hacia las elecciones del 1988 como nuestro candidato a la gobernación. Ramón Luis Rivera, para entonces alcalde de la ciudad de Bayamón, fue otra de las personas en tiempos difíciles que tuvo la responsabilidad de ocupar la presidencia del Partido Nuevo Progresista. Su carácter, su sencillez y gran paciencia le ayudaron para poder realizar un magnífico trabajo presidencial. 1991, un nuevo líder en un nuevo comienzo nos lleva hacia un seguro triunfo y hacia la estadidad. Ha llegado la hora de hacer algo o nos quedamos sin pueblo. Por eso, hoy les anuncio formalmente mi candidatura a la gobernación de Puerto Rico. En el referéndum del 8 de diciembre de 1991, el nuevo líder de Puerto Rico derrota una alianza separatista por más de 100.000 votos. ¿Qué piensas con esta? Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, por lo sé yo. Es el cambio que queremos, un nuevo comienzo, por lo sello. En el 1999, el gobernador de entonces, doctor Pedro Rosselló, cumple su palabra una vez más y anuncia que no habrá de aspirar a un tercer término, según había dicho desde un principio. Así las cosas, surge entonces la candidatura del ingeniero Carlos Ignacio Pesquera y el primero de julio de ese mismo año, Rosselló pasa el batón a Pesquera, quien renuncia a sus posiciones de gobierno para darse a la tarea de dirigir el partido nuevo progresista hacia las elecciones del nuevo milenio en el año 2000. La luz ilumina nuestro destino y todos juntos mi gente vamos a progresar hacia un futuro mejor y juntos ahora vamos a ganar. Ahora vamos a ganar. La nueva era empieza con Pesquera, un futuro más seguro, un progreso y tranquilidad. La nueva era empieza con Pesquera, una nueva era de triunfo y seguridad. La nueva era empieza con Pesquera, una nueva era, un futuro de prosperidad. La nueva era empieza con Pesquera, una nueva era de triunfo y seguridad. Siguiendo las indicaciones del reglamento, el partido celebra entonces una asamblea extraordinaria para llenar la vacante del presidente. En febrero del año 2001, en Guaynabo, el pueblo PNP selecciona al licenciado Leo Díaz, un joven legislador y excelente parlamentarista que se postula bajo la promesa de que no correrá para gobernador, pero servirá de instrumento mientras el partido toma una determinación sobre quién finalmente será el candidato en el año 2004. Ese día, en su mensaje de aceptación, Leo Díaz señaló dos cosas que son muy importantes recordar porque se están viviendo en el Puerto Rico de hoy. ¡Que se escuchen todos en Puerto Rico! Aquí hoy en Guaynabo, aquí hoy en Guaynabo, está reunido el partido político más grande de Puerto Rico. Aquí hoy en Guaynabo, está reunido el único partido político que tiene más de un millón de votos en Puerto Rico. Amigos, hermanas y hermanos en el ideal, Puerto Rico está a la deriva, Puerto Rico está sin rumbo, Puerto Rico padece hoy un gobierno de improvisación, un gobierno que no sabe hacia dónde llevar al pueblo puestorriqueño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!